Lo primero que hago es limpiarme el rostro con una espuma limpiadora. Ahora a continuación me aplico el tónico iluminador, este que tiene vitamina C de Mercadona Deli Plus. También me lo aplico en el cuello. A continuación me aplico una gotita de serum hidratante, este concretamente de Deli Plus. Seguidamente me aplico unas poquitas gotitas de este aceite que es muy bueno para las ruguitas, para las manchas, un poquito nada más. Una gotita. Caliento. Me aplico un poquito de contorno de ojos, este que tengo ahora en uso. Estoy andando con un suave masajito, me tomo mi tiempo. Me aplico mi crema hidratante de día. También me lo llevo al cuello. Y ahora voy a masajear todos los productos con este aparatito, ¿vale? ¿Escucháis cómo vibra? Y así de preparada, de hidratada y de protegida, me dejo mi rostro todas las mañanas. Espero que os guste. Suscribiros. ¡Chao!